Aprobaremos este decreto por la gente, no por el gobierno, porque nuestro compromiso es con la ciudadanía, no con este gobierno. Señor Bolaños, se lo digo claramente, hoy haremos un ejercicio más de responsabilidad, pero la responsabilidad y el respeto deben ser mutuos, mutuos, señor Bolaños. Y espiar a quienes permitimos que este gobierno avance no es ni tenernos respeto ni mostrar responsabilidad para con la ciudadanía. Se tramitará como proyecto de ley, con lo cual negociaremos y acordaremos más medidas para mejorar y ampliar el contenido de este decreto. Bienvenidos una semana más al Mundo, al Rojo del programa, que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todo poderoso. Ya han visto ustedes como los proetarras de Bildu salen al rescate de Sánchez. Una y otra vez salvan al gobierno de Sánchez. Decía esta proetarra o amigo de los etarras, perteneciente a esa organización llamada Bildu, que ellos se sienten ofendidos porque han sido espiados por Sánchez. Pero claro, los servicios de inteligencia de España tienen que espiar a los enemigos de España. Lo lamentable en todo esto es que los enemigos de España forman parte de ese gobierno franquista y liderado por el sátrapa de la Moncloa. Esto es, amigos, una infamia de tal nivel que cada vez que lo repetimos, lo vamos a repetir un millón de veces, porque la historia condenará a Sánchez y a toda su banda por haber hecho este pacto infame y por llevar estos años de infamia a todo nuestro país. Además, tenemos que hablar de cómo se ha puesto de rodillas el inquilino de la Moncloa directamente con los enemigos de España y ahora, atención, en la Comisión de Secretos Oficiales del CNI, de 10 diputados que hay, 6 pertenecerán o serán diputados que pertenecen a partidos que quieren destruir España. Esta es la gestión de Pedro Sánchez. Y atención, que Moncloa está hirviendo porque se le va la situación de las manos. La crisis, la inflación, cada día más parados, cada día los precios más caros, el gas que sigue subiendo, la gasolina también. Todo, amigos, se está convirtiendo en una auténtica bola de nieve que parece que pueda llevarse por delante a Sánchez y que de una vez por todas haya elecciones en este país. Lo vamos a ver hoy aquí. También hablaremos de, cómo no, del expediente Royuela porque, atención, Esquerra Republicana quiere quitarse de medio a Margarita Robles. A lo mejor Sánchez aprovecha esta situación por el caso del espionaje para quitarse a Margarita Robles que ha sido denunciada y la misma Audiencia Nacional ha dicho que habría cometido un delito pero que ese delito ha prescrito un delito de blanqueo de capitales. Entonces, atención, que puede ser la oportunidad de Sánchez para quitarse de medio a Margarita Robles y limpiar un poco el gobierno. Además, vamos a hablar de esa foto, de esa foto del señor Soros, en este caso hijo con Macron. Y hablaremos cómo la Open Society ha sido hackeada y se han descubierto, atención, todos esos documentos que demuestra cómo Soros va saqueando o asaltando diferentes democracias por medio de elecciones, entre comillas, manipuladas o pucherazos. Lo vamos a ver hoy aquí. Y, cómo no, hablaremos de ese informe de la Fundación Rockefeller que dice que va a haber una crisis alimentaria, atención, una crisis alimentaria dentro de seis meses y que pondrá jaque al mundo occidental. Atención, amigos, que no hemos salido de la pandemia y ya nos están metiendo una auténtica hambruna para todo Occidente. Pues todo esto lo vamos a ver en el programa de hoy, porque con nosotros, amigos, estarán los mejores. Con nosotros, el gran Carlos Cuesta. También estará con todos nosotros hoy en el Mundo del Rojo, Javier Villacorta, que tiene muchísimo que hablar del expediente Royuela, cómo no, una semana más. El señor José Antonio Vera, la voz elegante de la televisión, junto a nuestro abogado de cabecera, Fernando Martínez Dalmao. Nuestro querido catedrático de Economía, la voz sabia, la voz de la experiencia de Don Roberto Centeno y Mabel Petit desde el otro lado del Atlántico para hablarnos de Soros y de su intervención de forma indirecta en esa guerra de Ucrania. Recordarles a todos dónde nos pueden ver en Madrid, Frecuencia 48, en Valencia Frecuencia 23, en redes sociales. Desde aquí a todos los hermanos de la resistencia y a nuestra querida Mari Carmen, les mando un fuerte abrazo por seguirnos. Nos pueden ver en Distrito TV en YouTube o Distrito Televisión también en el canal de YouTube. En el canal patriótico de Patreon.com barra Distrito TV. Amigos, ustedes nos pueden ver y además aquí pueden colaborar con la resistencia y tener contenidos extraordinarios de la cadena. También pueden mandarnos todos sus mensajes de WhatsApp al teléfono 669-728-673. Y si quieren información adicional de la cadena pueden mandar el mensaje que quieren información al teléfono 669-728-673. Recordarles que ya no tienen excusa para ver Distrito TV porque estamos, amigos, en todos los teléfonos móviles. Ustedes en cualquier tipo de teléfono móvil se van a la tienda y se descarga la aplicación de Distrito TV. En las tablets exactamente igual. En todas las televisiones de nueva generación, el Smart TV, en todas, en LG, en Samsung, en las de Google Play, Android TV, ustedes se van a la tienda de las aplicaciones y se descargan también la aplicación. Y ven Distrito Televisión en alta definición. Si no tienen un Smart TV, pues vayan a una tienda de tecnología y cómprense el Fight TV Steve. Estamos, por ejemplo, en el Fight TV Steve de Amazon, Google o Xiaomi. Y, cómo no, a todos los hermanos del otro lado del Atlántico, de los Estados Unidos, nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y vamos a empezar, porque son muchísimas las cosas que hoy tenemos que hablar. Y tenemos que hablar de cómo, amigos, Sánchez está a punto de salir. Sánchez está quemando todos los cartuchos, pero al quemar todos esos cartuchos, al hacer ese plan suicida que está haciendo, está poniendo en peligro la seguridad y la democracia en España. Después de que Bolaños fuera de rodillas a reunirse con la Generalitat y venir y verle con esa cara de pasmao que tiene en el Congreso de Diputados y comérselas todas con sus socios, con esos que son golpistas, con esos que son una franquicia o un partido que viene de la antigua ETA, a esos asesinos ETA, a BIL, lo estamos hablando, con esos que representan a los racistas, a los que hablan de la supremacía racial. Todos esos, junto a los comunistas bolivarianos, forman el gobierno de Sánchez. Y Sánchez se ha plegado a ellos. Y se ha plegado de tal forma que desde Moncloa ya no ven solución a esta situación. La situación cada día es peor para Sánchez, no la controla, a pesar de que está quemando todas sus naves. Esas naves son, lógicamente, pertenecientes a España, pero ya ven que su legislatura se está agotando. Y se está agotando por muchísimas cosas. Vemos cómo le piden la cabeza de Margarita Robles. Margarita Robles, amigos, que ha sido denunciada por el expediente Royuela y por Acodad, precisamente por blanqueo de capitales. Margarita Robles, que la misma audiencia nacional, dijo que sí había cometido delito de blanqueo de capitales, pero que el delito había prescrito. Eso, ¿eso en qué democracia normal? No habría caído ya Margarita Robles. Pero al parecer quieren, atención, quieren utilizar el caso de los espionajes, el caso de los espionajes a los golpistas para quitarse de en medio a Margarita Robles. Todo, amigos, todo una auténtica drama o trama donde tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas. Porque cada día vemos cómo se está pudriendo el gobierno. El gobierno es como el retrato de Dorian Gray. Sánchez saca una imagen, pero el cuadro demuestra que está podrido, como Dorian Gray. ¿Se acuerdan? Esa gran obra de Oscar White. Pues así es el gobierno de Sánchez. Está podrido, está comido por dentro. Un gobierno formado por personajes directamente inútiles que no son capaces ni de gobernar ni de hacer nada útil para la sociedad. Eso sí, el deterioro que está sufriendo, las instituciones, tanto judiciales, el Parlamento, la Fiscalía, el ataque a la corona, eso lo hacen de maravilla. Ojo, crear riqueza, ninguna. Lo vimos la semana pasada, como por ley, España, por la ley de Pedro Sánchez, España no puede utilizar sus recursos energéticos para hacer más liviana la situación de otros españoles. O sea, ustedes imagínense que un gobierno que dice que por ley no podemos explorar si tenemos oro, si tenemos tierras raras, si tenemos petróleo, si tenemos gas. No, no, no. No hay que tocar nada. Dejemos que el país se arruine y que los ciudadanos vivan en la indecencia total, en la hambruna, en la necesidad. Porque, lógicamente, nosotros somos muy ecosostenibles, que es la palabra de moda. que usted recientemente estaba en una conferencia y todo el rato hablaban de ecosostenibles. Y en esa conferencia, amigos, era para realizar un documental. Digo, no sé qué tiene de ecosostenibles un documental. Y se lo pregunté a las personas, no tenían ni idea, pero lo han metido y de eso de ecosostenibles o de ecofeminismo, pues aprovechan todo esto que han montado los chiringuitos. Porque esa es la realidad. Aquí lo importante es hacer la ingeniería social a la sociedad. Que el ciudadano cada día sea más sumiso. El ciudadano español cada día es más sumiso. Es incapaz de reaccionar ante lo que está sucediendo. Y ya vemos, ya vemos resultados de su gran reforma laboral. Atención, más de 170.000, atención, más de 170.000 puestos fijos han desaparecido tras la reforma laboral. Y hay 100.000 parados más. Eso es el resultado de esa reforma laboral que está hecha por personas que nunca han creado un puesto de trabajo. Por personas que lo único que hacen es venderse a los sindicatos pañaguas para mantener el chiringo. y cuando la realidad económica y la realidad empresarial lo único que ponen son más impuestos al trabajo y ponen más cortapisas al empresario para crear riqueza pues tiene estos resultados. Y los resultados son estos que se han perdido más de 170.000 puestos a tiempo completo de esta reforma laboral. Y esto irá a más, irá a más hasta que de nuevo pues se retome todo. Pero vemos amigos vemos que en Europa está pasando algo increíble. ¿Se acuerdan de la foto de Macron con el hijo de Soros? Pues déjalas claras que aquí hay un tipo que está dominando los países occidentales utilizando como siempre en un trasfondo. ¿Qué quiere decir esto? Que al final los que son elegidos como Macron están a servicio del pueblo de Francia o están a servicio de esas oligarquías oscuras que tienen ese plan oscuro que es el famoso reseteo y esa famosa agenda 2030. Porque vemos como Soros como Soros domina Italia con Draghi domina España con Sánchez domina Francia con Macron domina los Estados Unidos con Biden Canadá con Trudeau en más en más de 12 países está la mano de Soros y amigos esa mano de Soros nos lleva a preguntarnos lo siguiente los europeos y los españoles y los ciudadanos de Occidente estamos directo estamos o queremos ir por ese camino que nos marca la mano oscura de Soros pues yo ya le digo que no porque esa mano oscura de Soros lo único que pretende es destruir nuestros conceptos y nuestros valores básicos para que cada día seamos más sumisos para que cada día seamos más borregos y para que cada día se vaya estableciendo esa dictadura mundial donde cuatro listos gobierne al conjunto de la sociedad y mientras tanto y luego lo hablaremos más tarde atención al decretazo de Sánchez atención amigos al decretazo de Sánchez que al parecer se puede llevar fondos públicos españoles al extranjero como quiera y cuando quiera ¿a qué le recuerda esto? ¿se acuerdan? ¿eh? al oro de Moscú ¿se acuerdan como el Frente Popular asesino robó todas las reservas de oro y se las entregó al sátrapa de Rusia a un tal Stalin? pues esto amigos en un decreto lo acaba de aprobar Pedro Sánchez y mientras tanto ¿dónde están nuestros políticos? a por uvas como siempre amigos porque ¿qué es lo que pasa en este país? ¿que Sánchez hace lo que quiere con una minoría? ¿por qué? porque enfrente ¿a quién tiene? a la nada y cuando tú enfrente tienes a la nada pues lógicamente eres el amo y señor ya tienen todos los medios de comunicación y ya tienen el Parlamento que lo dominan como quieren y cuando quieren no ha perdido ni una sola votación Sánchez y cuando parece que la va a perder salen los del gobierno de Frankenstein y cuando parece que va a perderla llega a los de Vox y se abstienen y cuando parece que va a perderla del todo llegan los del PP y se equivocan al lado de votar por eso tenemos el gobierno que tenemos y tenemos Sánchez para rato aunque se les acaba todas las posibilidades y atención amigos hoy vamos a hablar de esa denuncia a Zapatero y a Lola Delgado atención que el juez Gadea puede puede acabar en el banquillo después de decir que el juez Presencia se había inventado todos los datos para denunciar a Zapatero y a Lola Delgado atención a esa denuncia porque Hacienda ya estaba investigando a Lola Delgado y a Zapatero por los 3 millones de Panamá por lo tanto si Hacienda ya tenía indicios de delito fiscal ¿por qué viene el juez Gadea y dice de que todo lo que estaba diciendo en su denuncia el juez Presencia es falso? señores el juez Gadea ¿qué hay detrás del juez Gadea? ¿qué hay detrás de la libertad o de la independencia judicial? pues a mí me parece que cada día queda menos porque este país ¿saben ustedes de lo que le han hecho? lo han troceado se lo han comido y lo han vomitado y estamos a punto amigos a punto de que nuestra gran nación la destruyan los enemigos de España destruyendo nuestras instituciones y nuestras libertades por eso recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? en estar bien informados y amigos vamos a continuar este programa que hoy tenemos muchísimas noticias que contar y antes de seguir vamos a presentar a nuestro invitado de hoy a Carlos Cuesta ¿cómo está don Carlos? muy buenas muy bien ¿qué tal todos? muy bien Carlos imagino que hoy dispuesto a hablar de todo y sin tapujos ¿no? sí, sí vamos como siempre pues prepárate porque vamos con el siguiente vídeo que es donde sale la señora Olona mofándose directamente de los separatistas y les dice al gobierno de España y a la opinión pública y a los medios de comunicación y dice directamente ¿cuál es el problema de espiar a los enemigos de España? ¿cuál es el problema? vamos a verla líderes independentistas catalanes supuestamente espiados por los servicios de inteligencia españoles ¿y? ¿dónde está el problema? ¿que les han espiado? poco poco les han espiado porque en 2017 dieron un golpe de Estado ¿por qué han prometido que volverán a hacerlo? porque representan una amenaza para el Estado español y el Estado está obligado a defenderse de las amenazas así lo establece la ley ¿sabe ministro Golaños? usted que se dice de sí mismo un jurista de vocación y de formación y que siempre le añadimos de los malos después de dos sentencias del Tribunal Constitucional que tumban sus principales obras jurídicas los estados de alarma ilegales ¿qué dicen los separatistas catalanes? que en este caso el CNI habría actuado al margen de la ley lo que no han hecho es acudir ante los tribunales de justicia para denunciar ese supuesto espionaje masivo pero sí han aprovechado una vez más para intentar desestabilizar al Estado y erosionar nuestra democracia con la actuación estelar de este gobierno y muy singularmente la suya propia ¿qué se le ha ocurrido para intentar contentar a sus socios preferentes abrir la comisión de secretos oficiales a ETA y a los golpistas separatistas catalanes? de verdad no le ve ninguna fisura al plan ministro Bolaños señora Batet exigimos su inmediata dimisión pues Carlos yo creo que aquí se abren muchísimas muchísimas temas sobre todo estamos metiendo en la comisión de secretos oficiales de CNI a los enemigos de España a los amigos de los terroristas a los golpistas directamente la presidenta del congreso apoyando de alguna forma todo este trasfondo el señor Bolaños no sabe donde está con una cara descompuesta total pero detrás de toda esta información ¿piensas que hay alguna trama que esté utilizando Sánchez para justificar a mejor que salga alguien del gobierno? Bueno yo fíjate que tengo la sensación de que simple y llanamente lo que está ocurriendo es que aquí manda quien manda ¿y quién manda? bueno pues mandan los proletarras lo hemos visto hoy mismo mandan los separatistas golpistas mandan los que mandan es decir mandan todos los partidos que no deberían mandar mandan los comunistas y lo hemos visto a lo largo de toda esta semana yo creo que es una cuestión lamentable yo no creo yo no tengo muy claro bueno más bien pienso lo contrario que Pedro Sánchez quiera que Margarita Robles salga del gobierno lo digo porque le debe básicamente toda la estructura de control porque a fin de cuentas aquí los podemitas etcétera pues sí están encantados evidentemente contra un presidente muy débil y ceden todo pero cuidado porque en el fondo lo que aspiran todos ellos es a cargarse a Pedro Sánchez políticamente y a cargarse políticamente al Partido Socialista y a sustituirlo y él sabe perfectamente Pedro Sánchez que su freno de mano su paracaídas se llama Margarita Robles básicamente porque es la persona más apta más capacitada que tiene en su ejecutivo y que además sí tiene capacidad para mantener a raya a esta gente ¿cuál es el problema? que empiezan a cerrarsele las oportunidades a Pedro Sánchez es decir Pedro Sánchez pretende simultáneamente tener una persona como Margarita Robles haciendo labores que hace cualquier aparato el CNI cualquier aparato de inteligencia en cualquier país que es controlar efectivamente a la gente que merece ser investigada yo no utilizaría el término espiado investigados ¿por qué? básicamente porque efectivamente son peligrosos para el Estado son peligrosos para la Constitución son peligrosos para la Unidad de España y son peligrosos para los españoles por eso un aparato que quiera defender las estructuras españolas evidentemente tiene que investigarlos y eso es lo que está haciendo pero claro ¿cómo mantienes a Margarita Robles en el gobierno mientras mantienes a los enemigos de Margarita Robles y a los enemigos de España en el gobierno y eso es un dilema que yo estoy convencido de que en algún momento porque no lo va a solventar le va a explotar en las narices a Pedro Sánchez Carlos otro tema también que está de actualidad es el tema de Pérez de los Cobos directamente bueno el Supremo va a estudiar si fue legal el cese del coronel Pérez de los Cobos por parte de Margasca ¿ese cese Carlos fue arbitrario delictivo y discriminatorio como sostiene Pérez de los Cobos o la audiencia nacional que de forma muy extraña dijo que bueno que se había perdido la confianza y que estaba justificado ¿crees que el tribunal supremo por fin hará justicia y rectificará ese auto de la audiencia que bueno pues deja mucho que desear? Vamos a ver yo creo que desde el punto de vista puramente político o mirado desde fuera yo creo que la relación es obvia Pérez de los Cobos se niega a trasladar información secreta de unas actuaciones judiciales al gobierno porque afectan de hecho a gente del gobierno afectaban al delegado a Franco al delegado del gobierno en Madrid afectaban al propio gobierno a fin de cuentas las decisiones que se estaban tomando eran decisiones que afectaban al gobierno entero al ministro de sanidad etcétera porque hay que recordar que eran las famosas decisiones sobre si se había dado la información correcta y se había permitido correctamente la manifestación del 8M en plena explosión del COVID o posiblemente deberíamos decir justo después de la explosión del COVID porque sabía todo el gobierno que había habido una explosión del COVID Pérez de los Cobos se niega a dar esa información cumple con el mandato judicial y acto seguido es expulsado es destituido de su cargo yo creo que hay las relaciones más que obvia y por tanto desde mi punto de vista es más que ilegal ese despido ¿cuál es el problema que va a tener el Tribunal Supremo? que va a tener que probarlo va a tener que probar que efectivamente era una respuesta a una decisión de no querer revelar datos judiciales y por desgracia los partidos y los gobiernos tienen una capacidad discrecional muy elevada de mover a sus cargos por tanto ¿qué es lo que va a defender el gobierno? pues va a defender que lo mismo que lo nombra porque le da la gana lo quita porque le da la gana veremos hasta dónde puede llegar con la carga probatoria del Tribunal Supremo no es fácil probarlo y yo sé que la gente que nos está escuchando dice pero si es que es obvia la relación lo digo por delante a mí me parece obvia el problema es que en un sistema judicial garantista no tiene que parecer obvio tienes que encontrar pruebas de esa obviedad tienes que encontrar pruebas que conecten una decisión y la otra yo no sé si se van a encontrar pero vamos es que me da únicamente lo mismo esa destitución fue una destitución porque Pérez de los Cobos no quería poner la justicia a los pies de Marlaska a los pies de Pedro Sánchez etcétera por tanto evidentísimamente esa destitución es vergonzosa y yo estoy convencido de que ha sido ilegal lo que no sé es si se va a encontrar la prueba con la que se consiga demostrar bueno hablando de ilegalidades Carlos yo me acuerdo que en su momento tú estuviste en la sala de donde estuvo Delsi Rodríguez que hicimos hablamos muchísimo de este tema hablaste de cómo fue a la sala cómo bajó del avión donde Ábalos decía que no había bajado una mentira sobre otra y ahora después de todo eso o sea después de que una señora pues estuviera en España cuando supuestamente era ilegal y había prohibición de la Unión Europea sale la siguiente noticia que dice que el juez autoriza la destrucción de las cintas del vídeo del Liseget que nunca fueron vistas ¿cómo es posible que detrás de todo que ha habido un procedimiento legal estas cintas no hayan sido vistas y no hayan desvelado la verdad que se traía detrás de todo esto porque al final lo que se estaba hablando era de la entrada ilegal de maletas que no tuvieron ningún control algunos hablaban que se llevaba cocaína que se llevaba dinero que se llevaba oro que era de una forma de suministrar digamos dinero a esta embajada fantasma que tenían aquí en Madrid cuando había esa especie de aislamiento y había dos gobiernos diferentes el de Guaidó y el de Maduro y el de Maduro no era reconocido sino el de Guaidó y sin embargo el gobierno de España le dio esa bombona de oxígeno al gobierno de Maduro y al final se sale otra vez de rositas ¿Quieres que te cuente una cosa? Cuéntamela ¿Sabes quién es la única persona sancionada por haber entrado en esa sala VIP? Imagino que tú Yo La única persona que ha recibido una sanción por entrar en esa sala VIP Ni Ábalos ni Delsi ni nadie o sea al final que te sanciones a ti El único sancionado que existe hasta este momento y tuve que pagar la sanción fui yo pero espera que voy a más ¿Sabes quién es la única persona sobre la que sí se ha permitido ver imágenes de cómo entraba en esa sala VIP? ¿A quién? Pues yo la misma A mí por lo visto sí se me filmó y a mí sí se me utilizó en esa sanción administrativa que me pusieron por entrar al mismo sitio que decían que no había ningún problema en entrar cuando te llamabas Delsi Rodríguez y estabas inhabilitada estabas prohibida directamente por la Unión Europea por formar parte como mano derecha de un régimen dictatorial asesino y violador de derechos fundamentales y derechos humanos sus imágenes no se han visto nunca las mías yendo al mismo sitio a fotografiar y a demostrar que efectivamente no había ningún control porque era España y por tanto pisó España y pasándome por esas zonas las mías sí porque según ellos violé el protocolo de seguridad y esa señora o sea que Carlos que tú que investigas un delito te sancionan y al que comete el delito se le trata de ocultar y salvar ¿no? Sí o sea esto es objetiva y literalmente cierto o sea la única persona que está en este momento sancionada ha sido filmada y se han visionado las imágenes de cómo se paseaba por esa zona soy yo para argumentar que yo no podía estar en esa zona pero resulta que esa zona no tenía nada de secreta de hecho yo pude entrar sin ningún tipo de control pero ella que tenía prohibida la entrada porque era España ella entró y las imágenes no se han visionado y la sanción es inexistente y a los que le permitieron entrar con maletas la sanción es inexistente yo de veras no sé muy bien cómo resumirlo pero esto es España en estos momentos y bajo régimen comunista esto es España y hablando de régimen comunista pues quiero que me hables de esa relación de Morodo Zapatero y PDVSA que según anticorrupción pues cada día están acentuando el vínculo del clan del embajador de Zapatero con PDVSA al final saldrá algo ya porque es que la justicia española está cayendo cada vez más bajo hemos visto lo de Pérez Los Cobos que a ver lo que pasa hemos visto lo de Cis Rodríguez esperemos que a Morodo con todas las pruebas que hay en su contra por corrupción y por colaboración precisamente con el narco régimen venezolano por medio de PDVSA al final alguien caiga alguien pague por cometer supuestamente delitos porque parece que es que están todos bueno de alguna forma protegidos por una mano negra que hace que los jueces al final pues siempre digan sentencias favorables a ellos mira el caso que estás mencionando es el caso posiblemente sobre el que hay más oscuridad en estos momentos y que tiene pinta desde luego de tener una mayor gravedad hay que recordar que esta persona Morodo formaba parte del cuerpo diplomático estaba destinado a Lisboa Rodríguez Zapatero efectivamente lo manda a Venezuela y a partir de ese momento empieza a aparecer indicios de unas comisiones brutales empiezan a aparecer determinadas operaciones hay que recordar que por aquellas mismas fechas es cuando sucede una venta de lo más sospechosa España viola la prohibición que le marca a Estados Unidos y con tecnología militar norteamericana vendemos fragatas a Hugo Chávez aquello nos provocó un incidente internacional tremendo porque no le estábamos vendiendo la tecnología militar norteamericana a cualquier país no, se lo estábamos vendiendo a quien tenía en su seno nada más y nada menos que el clan de los soles el narco clan de los soles ¿por qué le llaman de los soles? porque soles son los identificativos de los generales en el ejército venezolano y el clan que está investigando Estados Unidos es un clan formado por militares y la acusación es tremenda porque es que existe un clan con todo el respaldo en aquella época de Hugo Chávez y en estos momentos de Maduro que está distribuyendo droga por todo el mundo y uno de los principales destinos es Estados Unidos y está protegido por Venezuela esa es la tremenda acusación bueno pues a ese país es al que nosotros le vendimos en aquella época fragatas con tecnología militar norteamericana yo espero que este tema se cierre y se cierre con claridad porque el tema es gravísimo yo simplemente recordaré que la persona que impulsó la presencia de Morodo allí fue José Luis Rodríguez Zapatero que en estos momentos forma parte del grupo de Puebla el grupo de Puebla es el grupo que comanda la financiación y el apoyo a la expansión del comunismo en todo el planeta ahí están todos los dictadores comunistas más delendables que hemos visto los venezolanos los que han pasado por Ecuador los que han pasado por Bolivia etcétera es el grupo que impulsa toda una recuperación por parte del comunismo de los que ellos consideraban que han perdido en materia de influencia desde la etapa de la URSS y ahí tenemos metido un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero y el impulsor y defensor de la presencia de Morodo allí es José Luis Rodríguez Zapatero y efectivamente lo que se está investigando es un tránsito de dinero en comisiones brutal brutal con operaciones tan potentes repito relacionadas en el mismo periodo no en este caso pero sí en ese mismo periodo como ventas de material militar con tecnología norteamericana es decir estamos hablando de que un país entero como España cambió y una pedazo de potencia como es España o debería serlo cambió su estrategia de alianzas con países occidentales y demócratas de verdad para coaligarse de facto y por la puerta de atrás con dictaduras y en este caso incluso con una narcodictadura es de una gravedad brutal Jesús Ángel efectivamente de una gravedad brutal todo lo que estamos hablando pero ese caso yo creo que es de los más sangrantes Carlos te vemos mañana a las 22 horas que pone España a cuestas y adelántanos algo para que mañana la gente esté expectante de alguna novedad o exclusiva que vayas a sacar mira pues una de las cosas que vamos a explicar para que a la gente le quede muy claro y ya sé que es duro asumirlo es el pedazo de estafa que nos han pegado con el recibo de la luz lo vamos a explicar para que la gente se dé cuenta que uno lo que supuestamente va a bajar va a ser muy poquito dos solamente va a ser para él 30-20% de los consumidores del mercado eléctrico es decir de la gente que enciende una luz en su casa vale y tres y por si fuera poco cuidado porque encima nos lo van a acabar cobrando por la puerta de atrás y a lo largo de distintos meses vamos una estafa como la copa de un pino Jesús Ángel pues a todos los espectadores de Distrito Televisión si quieren conocer la estafa o como Sánchez quiere estafarnos a todos los españoles no se pierdan mañana a las 22 horas con España Cuesta con nuestro querido Carlos Cuesta Carlos un fuerte abrazo y cuídate mucho un abrazo fuerte a todos y vamos a seguir amigos vamos a seguir porque Moncloa se ha convertido en un auténtico hervidero ya nadie descarta que Sánchez apriete el botón de las selecciones seguramente a Pedro Sánchez no le pilló con el pie cambiado la denuncia de espionaje masivo a los líderes del proceso estaría bien informado pero sin duda la inestabilidad generada ha disparado todas las alarmas en la Moncloa los independentistas que venían perdiendo fuelle de manera veloz han hallado el fabuloso asidero al que siempre se atan el vitilismo por la propia obcecación del presidente del gobierno sus costaleros representan hoy dióxido de carbono para su andadura política el núcleo duro socialista anda de cabeza para zanjar el catalán gay pero sus socios están envalentonados basta con ver como ha regresado Félix Bolaño de su reunión en el Palau de San Germen con la consejera de presidencia catalana Laura Vilagra muy descolocado relatan cercanos colaboradores de Sánchez y su incertidumbre poco tiene que ver con el ningoneo al que se le ha sometido cargado de gestos de lejanía y descortesía entre otros hacerles desprenderse de su móvil el antesala del despacho donde mantuvieron el encuentro toda una humillación la guinda del pastel del recorrido de Bolaños por Barcelona fue en realidad la constatación de que las cosas no están para juegos florales los seccionistas han elegido una crisis de espías para recordar a Sánchez en Román Paradino de que va la vaina y todo ello a las puertas de las elecciones en Andalucía convocadas este mismo lunes por Juanma Moreno para el 19 de junio precisamente en uno de los graneros de votos donde más penalizan los gestos hacia los secisionistas aunque en privado en Ferraz se muestran preocupados en público resisten a admitir el asasosiego eso sí asumen que es imprescindible cuidar el relato entre otras razones porque el soufflé se nos infla según confiesa un alto cargo el presidente del gobierno tiene ante sí demasiados problemas sus dimensiones de nuevo le rebasan la incertidumbre sobre los efectos de la guerra en Ucrania el desembarco de Alberto Núñez fijó al frente del PP y por si faltaba algún ingrediente las amenazas de sus socios preferidos el gallinero amigos cada vez está más revuelto nada parece estar colocado en su sitio para Sánchez por más que se comprometa cada día a agotar la legislatura pero está en condiciones de alcanzar la meta a finales del 2023 ese es el kit de la cuestión cada vez menos moncovitas se atreven a poner la mano en el fuego apostando a que su jefe no vaya a convocar elecciones antes de tiempo atención amigos que Sánchez está tocado que Sánchez está tocado y está tocado porque el cúmulo de despropósitos hace que su convierno se tambalee por todos los lados aunque venga los Billutara los de la Esquerra Republicana venga toda esta chusma a sostenerle porque ¿a quién beneficia que Sánchez continúe a Moncloa? a los ciudadanos españoles no a los ciudadanos españoles no le beneficia ¿a qué beneficia? a los enemigos de España pero los elementos de la crisis económica que está viniendo los elementos de su desastrosa reforma laboral de su desastrosa gestión de la economía se juntan con esa inestabilidad política y territorial que hace que esto sea una auténtica bopa de relojería si en Andalucía es arrasado una vez más el Partido Socialista por las derechas amigos creo que Sánchez apretará el botón el botón de elecciones generales porque se huele se huele las elecciones generales el cambio que ha habido en el PP ha sido muy positivo y además las relaciones entre Vox y el Partido Popular parece que van encajando a pesar del ataque de ese ataque bueno prácticamente de hienas que ha tenido de la izquierda mediática para que no haya los pactos en Castilla y León en definitiva amigos un toque más un esfuerzo más y Sánchez caerá eso sí no sé si el esfuerzo vendrá por la presión o por el mismo desastre de Sánchez porque amigos lo cierto es que con tantas casos Sánchez ya tendría que haber caído y vamos a seguir vamos a seguir y vamos a empezar a hablar de cosas potentes y concretamente de de esa denuncia que ha recibido Zapatero de esa denuncia que ha recibido Lola Delgado y como después de ser imputado por el juez de Ea pues atención este juez dice a los dos días lo contrario de un auto que él mismo había hecho sin iniciar las investigaciones y encima acusa al juez presencia de haberse inventado la denuncia y haber obtenido las pruebas de forma fraudulentas o falsas pero lo cierto es lo siguiente miren lo que dice la siguiente noticia Hacienda ya investigaba el asunto de los millones de Zapatero y Delgado en Panamá cuando fue denunciado por el juez presencia atención este bombazo informativo esta es la primicia que se avanza en el recurso de aprobación que ha presentado el juez presencia contra el juez Gadea francés en el que incomprensiblemente se llegaba a afirmar que los documentos aportados por el juez presencia eran falsos y que incluso ordenaba deducir testimonio contra el buzón de denuncias de Acodat a pesar de que las represalias están prohibidas por la directiva de la Unión Europea 2019 barra 1937 Hacienda toma esos documentos como verdaderos el recurso que ha presentado Acodat firmado por el abogado sevillano José Manuel Martín Lead introduce un nuevo hecho en el martirologio en el controvertido juez Gadea que quiere convertir la causa abierta en su jugado por el asunto de los millones de Zapatero y Lola Delgado utilizando argumentos falsos y además represaliar a juez presencia dando canaza a los medios de comunicación lo más importante de todo este Gadea Matías es que Hacienda ha tomado esos documentos como verdaderos estamos hablando de los documentos que el juez presencia presentó en su denuncia y está investigando de esta forma queda totalmente legitimada la denuncia presentada contra el juez de la Audiencia Nacional que está pretendiendo echar marcha atrás en su primera decisión la única que tiene valor legal de imputar a Zapatero y a Dolores Delgado por los 3 millones recibidos en Panamá supuestamente como sobornos afirma el juez presencia en esta denuncia que más allá de lo que sería una simple rectificación aclaración del juez Joaquín Elías Gadea y el fiscal Emilio Miro Rodríguez habría cambiado radicalmente de criterio sin ninguna justificación con la única finalidad de servir de instrumento a la posterior campaña mediática y difamación contra Acodat lo cierto amigos es que esto está claro el juez presencia denuncia unos hechos que han sido previamente denunciados en un canal de internet donde dice que Zapatero y Lola Delgado pues tienen según los documentos hay tres millones de dinero que ha venido de forma fraudulenta y que lo tienen en Panamá el juez Gadea dice que en principio imputa a Zapatero y a Lola Delgado pero a los dos días después los desimputa y dice que esas pruebas son falsas pero ahora mismo estamos sacando la noticia que Hacienda ya está investigando ese dinero si Hacienda está investigando ese dinero porque es amigos porque hay indicios de delito por lo tanto el juez Gadea ¿a qué juega? ¿a qué juega? ¿a qué interés se defiende? no lo sabemos vamos a hablarlo con nuestro querido Javier Villacorta director del diestro buenas noches don Javier ¿cómo está usted? Hola Jesús bien y tú muchas gracias Javier la primera pregunta ¿a qué juega el juez Gadea? después de que se haya sabido de que Hacienda ya está investigando a Zapatero y a Lola Delgado por los tres millones de procedencia muy oscura que se han detectado en un banco de Panamá pues la verdad es que yo no soy jurista y yo no sé muy bien a qué juega este juez pero la realidad es que juega lo que juegue y presuntamente ha recibido órdenes después de haber admitido a trámite esa denuncia presentada por ACODAP lo que debía de haber tenido es un poco más de disimulo y quizás haber esperado esperado un poco más de tiempo para haber dado marcha atrás y no hacerlo como lo ha hecho a los dos días y sin haber investigado nada lo que queda muy claro es que el juez tanto el juez presencia y las denuncias que se están realizando desde el expediente de Royuela ya están tocando a personajes públicos y de primera línea con el actual gobierno y eso parece que está haciendo daño por mucho que intenten disimular está claro que están haciendo daño porque si no no se entiende la campaña mediática que se ha iniciado incluso desde la propia agencia F recordemos que F verifica también ahora se dedica a verificar la realidad o falsedad de lo que el juez presencia está denunciando cuando antes no se le había hecho ni caso quiero decir a nivel mediático o a nivel grandes medios de comunicación entonces lo que está claro es que al tocar ahora mismo a personajes de la primera línea política no es lo mismo que tocar a personajes políticos ya por decirlo así jubilados y que han pasado a un segundo plano evidentemente aquí se está haciendo daño porque está claro de que una denuncia se presenta hay primero una denuncia pública hay unos documentos hay unos ingresos y esa denuncia pública y esos ingresos son los que presenta el juez presencia el juez Galea en principio imputa pero luego más o menos le dice que eso que ha creado las pruebas a DOJ para denunciar a Zapatero lo ha delegado pero sin embargo llega a Hacienda y le dice al juez al juez Galea usted de que va más o menos le está dando un bofetón en toda la cara y ese recurso que ha puesto contra la desimputación de Zapatero y Lola Delgado pues lógicamente si lo coge un juez medianamente honrado volverá al cauce normal y serán investigados por fin serán investigados si hay un juez honrado ¿no? Evidentemente y además es que tenemos que recordar que la protección que sacó la normativa que sacó la Unión Europea que todavía no se está aplicando en España para la protección de denunciantes de corrupción aunque suene muy bonito decirlo lo de la corrupción y esas cosas lo que busca es un fin que no se escape dinero público o sea recuperar el máximo dinero público posible que evidentemente una de las formas de perderlo es la corrupción ese es el objetivo final entonces aquí sería precisamente donde más énfasis tendría que hacer la normativa de la protección a los denunciantes de corrupción lo que no puede ser es que en España cuando se vaya no se denuncie corrupción porque se tenga miedo a las consecuencias que se pueda recibir recordemos que no solo el juez a los dos días cambió de opinión sino que dijo o sea intentó trasladar a los juzgados de Talavera de la Reina todo el asunto para que el que fuera investigado fuera precisamente el juez presencia que era el denunciante lo cual es todavía más surrealista eso es evidentemente una represalia y eso es lo que precisamente no puede ser una cosa es no denunciar a lo tonto que eso es evidente y otra cosa muy distinta es que la gente no puede denunciar por medio de las represalias que se puedan tomar contra ello que yo creo que es la base de no acabar con la que se consigue no acabar con la corrupción que hay en España vamos a seguir hablando de corrupción y de lo que y actualidad porque directamente dice la noticia del diestro que Pedro Sánchez ya tiene la excusa perfecta para quitarse a Margarita Robles de encima casualidad que coincida con las denuncias del expediente de Royola y a Codat Javier es casualidad de que después de las denuncias que ha sufrido por Royuela y por Acodat Margarita Robles donde incluso la audiencia nacional reconoce que Margarita Robles habría cometido un delito pero que ha prescrito sea este el momento aprovechar esa crisis entre comillas de los espías para quitársela de en medio y así de alguna forma pues echar tierra sobre esas fosas comunes que se han denunciado ese dinero que supuestamente habría recibido de sobornos ese dinero también que tienen paraísos fiscales de alguna forma quitarla de en medio porque ya está muy expuesta pues mira yo te voy a decir una cosa un día o durante hablando con el juez presencia yo no sé si ha sido hablando lo escuché en la entrevista que le hiciste tú hace hace unos días o lo escuchan en alguna entrevista me acuerdo que el juez presencia a mí me dijo y si no me lo dijo directamente ya te digo lo he escuchado en alguna de las entrevistas dijo que esto podría ser el fin de Margarita Robles en este gobierno porque a Pedro Sánchez le podía hacer mucho daño y yo la verdad fui bastante incrédulo o sea tengo que confesarlo tal y como funcionan las cosas en España y dije no me lo creo no creo que precisamente ahora vaya a ser cuando llegue el fin de Margarita Robles precisamente cuando tiene todos los escándalos que no circulan en grandes medios pero sí que es cierto que cada vez va ganando más a base de las informaciones que damos nosotros que das tú que da el propio expediente Royuela y que dan otros tantos canales pero lo cierto es que que haya surgido esta noticia del espionaje con así como de repente que hayan saltado los partidos de los partidos independentistas los partidos separatistas o sea perdón por etarras como Bildu e incluso Podemos pidiendo explicaciones a Margarita Robles y en el caso de Esquerra pidiendo la cabeza de Margarita Robles parece todo demasiado casual y es decir a mí lo que me parece es que yo te voy a dar una opinión aquí es una opinión muy personal me parece que todo está todo este entramado de los espías y que sepamos ahora mismo que se han espiado y tal algo que somos todos conscientes que se hace está sacado desde el propio gobierno y yo creo que es una forma de quitarse a Margarita Robles de encima ahora exigirá Esquerra Republicana que la cabeza de Margarita Robles para seguir apoyando al gobierno Podemos entrar en cólera porque dice que ha dicho que Margarita Robles está torpedeando el parto de la legislatura que tiene con Sánchez y Bildu pues está las mismas es la excusa perfecta para Sánchez para quitarse ahora mismo a Margarita Robles de encima solo faltará por ver si Sánchez da el paso y llega a finalizar la función con el final que esperamos o se saca otra historia de la manga pero a mí me suena todo muy extraño y muy casual la verdad muy casual Pues muy casual muy casual también está otra noticia que nos dice lo siguiente dice el gobierno aprueba un decretazo para poder llevarse fondos al extranjero como y cuando quiera el nuevo oro de Moscú atención dice la noticia que conociendo los antecedentes de toda esta gente que nos gobierna son el mismo perro pero con distinto collar de los que saquearon España en el año 36 ahora nos enteramos que la mafia que nos gobierna ha aprobado un decretazo para poder hacer exactamente lo mismo como y cuando quiera y dice el decreto en el punto 1 dice en relación con el procedimiento previsto en la disposición adicional quinta de la ley 47 barra 2003 del 26 de noviembre general presupuestaria durante el periodo en el que se presente una situación excepcional que imposibilite el movimiento de fondos desde España a otros países en el que existan servicios del exterior se podrá traspasar con movimientos de tesoría no presupuestarios los excedentes de fondos derivados de un determinado servicio del exterior de un departamento ministerial a los servicios del exterior de otro departamento ministerial u órganos públicos estatales que tengan una situación deficitaria de fondos a fin de que éstos puedan efectuar el pago de las obligaciones que dentro de las consignaciones presupuestarias que se hayan asignado deban satisfacer y dice el punto 2 cuando se presenta la situación indicada en el apartado interior y al servicio del exterior que precise recibir los fondos pertenezcan a un departamento ministerial por parte de este ministerio se deberá realizar con carácter previo el traspaso de los fondos entre los servicios del exterior la oportuna reserva de saldo pendientes de compensar en el ministerio al que pertenece el servicio del exterior que deberán entregar los fondos así como la compensación posterior en los documentos contables OK o ACDOT para libramientos a su servicio del exterior correspondiente a dicha reserva de saldos de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 5 del Real Decreto 938 barra 2005 del 29 de julio por el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación contable de los fondos disponibles en los servicios del exterior por qué están preparando todo esto es la pregunta que se hace el diestro qué situación excepcional tiene previsto que suceda tenga en cuenta que estos criminales no dan puntadas sin hilo y cuando el río suena agua lleva Javier qué quiere decir qué quiere decir con todo esto ¿crees que este decreto es para sacar que es un decreto que se han sacado como todo prácticamente esta gente no aprueba leyes lo está haciendo todo por decreto leyes que pretende sacar dinero de España cuando quiera y como quiera para sus intereses como hicieron en su momento pues con el oro de Moscú o con el famoso dinero que robaron de las cajas fuertes estos criminales pues mira te voy a decir una cosa tú lo has estado leyendo y a mí me ha dado la sensación de estar viendo la película esta de una noche en la ópera de los hermanos Marx cuando hablan de lo de la parte contratante de la primera parte y si te das cuenta es un decretazo que lo único que tenemos claro es que pueden sacar pueden disponer de fondos ni siquiera presupuestados por situaciones excepcionales que ni siquiera que no se concretan hacia lugares excepcionales que tampoco se concretan y por situaciones excepcionales que sería una especie de compensación de saldos o unos pagos determinados que tampoco se concretarían es decir es una ley que lo único que está concretando es que el gobierno en un momento dado pueda disponer de unos fondos no presupuestados y sacarlos del país entonces ¿qué considera el gobierno en situación excepcional? pues no se sabe no sé una guerra una pandemia no sé que a Sánchez se le rompa una uña es que no se sabe muy bien porque al final si te das cuenta es una ley que deja abiertas las posibilidades a todo pero sin investigar nada y sin concretar nada lo único que sabemos es que con esa ley puede sacar dineros fondos económicos al extranjero punto porque si te das cuenta no hay nada concreto una justificación la justificación es como muy muy surrealista así no se da ninguna concreción determinada y lo único que tenemos claro es que para una situación excepcional X puede ser cualquiera ellos pueden disponer de fondos lo cual conociendo como conocemos al PSOE histórico y a Sánchez en particular pues la cosa es bastante preocupante la verdad bueno Javier lo que estás diciendo básicamente es que al PSOE al gobierno del PSOE se le está dando la posibilidad de disponer de fondos sin ningún tipo de control y claro ya sabemos lo que pasó con el oro de Moscú pero también sabemos lo que pasó con los seres que cuando hicieron una administración paralela directamente saquearon las arcas de Andalucía o sea que es que no es que sea una conclusión tuya sino es que esto es una realidad si es blanco y está en botella es leche ¿no? Claro y es que además no es que lo diga yo Jesús es que lo dice el boy tú has leído los dos puntos esos que has leído y comprenderás conmigo que ahí no hay concreción ninguna ahí lo que hay es libertad absoluta para que ellos puedan hacer y deshacer en un momento en el que se produzca una situación excepcional que tampoco se concreta para disponer de esos fondos y hacer lo que les dé la gana esto quiere decir mañana podría salir el presidente del gobierno o cualquier responsable socialista a dar una explicación concreta sobre este punto pues podría hacerlo podría decir no mira nos referimos a en caso de guerra o en caso de tal o en caso de cual vale podría hacerlo pero la pregunta es ¿y por qué no lo hacen en el propio BOE? ¿por qué no se concretan esas situaciones excepcionales por las que ellos podrían desviar fondos fondos al extranjero ¿por qué hacerlo con un decreto ley así? porque los decretos ley normalmente suelen ser para cosas urgentes cosas necesarias cosas que corran prisa y que no y que no no se no puedan perder el tiempo que puede perder cualquier ley para aprobarse de repente un decreto ley para eso y estamos hablando del gobierno que saca una ley también para disponer de las propiedad de la propiedad privada de los españoles y de las vías de los españoles aquella ley de seguridad nacional también para situaciones excepcionales sin concretar y ver todas estas dos estas dos leyes juntas pues la verdad es que nos resulta sospechoso por dos motivos primero lo de la disposición de los fondos para lo que ellos quieran y segundo ¿qué clase de situación excepcional es la que espera el gobierno o puede prever el gobierno o teme el gobierno que pueda pasar en un futuro? pues no se sabe pero ahí podría justificarse con cualquier cosa excepcional que pudiera pasar un desvío de fondos que ellos no tendrían que dar explicación ninguna sobre sobre dónde han ido a parar y cuánto han sido pues queda muy claro que han hecho un decreto un cajón desastre para meter ahí cualquier cosa don Javier Villacorta muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo recibo a usted un fuerte abrazo muchas gracias un abrazo buenas noches y amigos nos vamos a ir a publicidad pero antes permítanme darle siguiente consejo sabían que hay 30.000 muertes en España por infartos que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar nace en España el proyecto protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año ahora salvar tu vida depende de ti crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿qué precio pones a tu vida? llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento verás que proteger tu vida cuenta cuesta muy poco y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque atención lo que tenemos atención a esta noticia que tenemos yo solo quiere demoler Europa y aparejar las elecciones atención que han sido hackeados los documentos secretos de Open Society lo vamos a ver después de la publicidad no se vayan los documentos secretos de Open Society y como Soros amigos ha ido dando golpes de mano en diferentes lugares de Europa en un minuto y volvemos ¡Gracias!